La verdad que hoy estamos a 10 de septiembre, si corren los 90 días estaríamos pudiendo tener elecciones a partir del 10 de septiembre, entonces del 10 de junio al 10 de septiembre se cumplirían los 90 días, a partir del 10 de septiembre hasta el 10 de noviembre tenemos dos meses con la posibilidad de elecciones. La verdad que es algo raro, hace años que nosotros teníamos los llamados a elecciones para alrededor de junio, de julio, de mayo, entonces uno es como que está con ganas de salir a trabajar para poder hacer un planteo de cambio en Villa General Belgrano, pero bueno, es una elección, por ley el intendente lo puede hacer y estamos expectantes a que se haga este llamado. Lo que le tengo que decir a todos los vecinos de Villa General Belgrano es que necesito el apoyo sin duda en estas elecciones legislativas, nunca tuvimos un legislador por Calamuchita que sea de Villa General Belgrano y creo que es una gran oportunidad. A la gente del radicalismo, del PRO, del Frente Cívico, sin duda el pedido es muy simple porque el pedido es de la boleta completa, sin duda donde está la foto de Oscar Aguates es algo importante que se marque y de esta manera estar acompañándonos. Y a los que son de otros partidos políticos, creo que Villa General Belgrano tiene una oportunidad de tener a un candidato a legislador que los va a estar escuchando, que lo van a tener a la vuelta de la esquina para poder estar pidiendo las necesidades que tenemos en Villa General Belgrano, así que el día de las elecciones, el 5 de julio, les solicito que nos estén acompañando o me estén acompañando junto a Luciana Bertaina, concejal de Santa Rosa, y de esta manera poder brindarles nuestro apoyo a través de nuestra llegada a la legislatura de la provincia de Córdoba. ¿Es posible pensando que uno de los contrincantes es quien ganó las últimas elecciones, Unión por Córdoba? La verdad que desde el primer día sabíamos que era muy difícil, las encuestas nos están dando mejor de lo que pensábamos, no puedo decir que estamos ganando y por eso es mi pedido a que hagamos un esfuerzo todas las personas de Calamuchita por este cambio. Creo que el legislador hoy, que es candidato nuevamente, lo que ha hecho es su uso de licencia, no es el representante que todos teníamos o que todos votaron en aquella elección, y me parece que esto ya marca a que la gente de Calamuchita vea una necesidad de cambio. Creo que lo que se ha olvidado, y lo digo siempre, y cuando me preguntabas de la propuesta, Carina, en la comunidad regional, que es la base para todas las regiones, y que el legislador sigue siendo el presidente, no se ha hecho el trabajo que nos merecíamos todos, y ese es el lugar donde todos los intendentes y los jefes comunales pueden estar haciendo las prioridades del departamento. Creo que eso es el punto, o el principal hincapié que tenemos que hacer los legisladores, estar junto con los intendentes y los presidentes comunales trabajando en ese lugar y llevando las propuestas al gobierno de la provincia de Córdoba. Volviendo al escenario local, usted que fue intendente que estuvo en ese lugar y que tuvo que definir fecha de elecciones, ¿por qué infiere que el actual intendente está dilatando tanto la decisión? Normalmente el intendente cuando elige una fecha es cuando se siente cómodo, puede mostrar alguna actividad. ¿Qué puede pasar? Muchas veces cuando elegíamos en otras fechas, era después de la fiesta de la masa, un fin de semana donde tenemos mucha gente, cuando se están terminando algunas obras, entonces creo que se están mezclando distintas cosas. Hoy se están viendo después de mucho tiempo algunos asfaltos en Villa General Begrano, se está trabajando en alguna limpieza, entonces me parece que se quiere mostrar eso, y me parece que algo importante es que es la fiesta de la cerveza, sin duda el hacer una fiesta de la cerveza que complazca a todos los vecinos de Villa General Begrano puede ser otro de los motivos. Si hoy me tuvieran que yo estar diciendo cuál es la fecha que yo creo, va a ser posterior a la fiesta de la cerveza, pero por supuesto es como jugar a la lotería, eso lo decide solamente una sola persona y hay que estar expectante, y lo que tenemos que hacer nosotros desde la oposición es tratar de estar brindando el mejor proyecto para que Villa General Begrano cambie en los próximos cuatro años, y seguramente que lo vamos a estar haciendo posterior a las elecciones del 5 de julio. Se anticipó ya que va a haber varios candidatos, ¿esto qué significa la dispersión en ese sentido? ¿Favorece al oficialismo? La verdad que creo que en Villa General Begrano, como en otras localidades grandes especialmente, hay distintas visiones en la política, entonces vamos a tener, por lo que se está escuchando, dos candidatos en el Frente por la Victoria o en ese sector, tenemos también a la gente de Lari con su candidata, tenemos el PRO, el radicalismo y el oficialismo. Creo que lo que tiene que hacer cada partido es estar presentando sus propuestas y de esta manera estar llegándole a la gente. Lo más importante en todo esto es caminar, tocar la puerta de cada uno de los vecinos y escuchar las necesidades y de esta manera llevar el proyecto que realmente Villa General Belgrano merece y de esta manera llegar a las elecciones.